¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Mundo Padel. Mi nombre es Luli Drozdec y te cuento que hoy tenemos un programón. Tenemos lo mejor del Master Nacional de Vicente López, donde entrevistamos a cada uno de sus protagonistas. Además, viajamos a Madrid, donde entrevistamos a Alejandro el Mago Sanz, uno de los mejores jugadores de Padel desde la historia y como siempre, lo mejor del World Padel Tour. Así que quédate que ya empieza Mundo Padel. Sancho, querido, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Gracias por recibirnos acá en este hermoso club. Un gusto. Recibirlos y la verdad que sí, este club es sensacional. ¿Hace cuánto estás acá viviendo en España? En España hace diez años. ¿Qué haces acá? Fundamentalmente aquí lo que me dedico es a entrenar a niños y a entrenar a... O sea, yo entreno en competición. A mí lo que me interesa es... No me interesa enseñar a jugar, que aprendan a jugar Padel. A mí lo que me interesa es agarrar a alguien que ya sabe jugar y tratar de mejorarlo con toda mi experiencia. ¿Es verdad que vos fuisteis el primero en salir a buscar la pelota afuera de la cancha? Ya nos contaron dos o tres personas. Lo de salir por la puerta... Cada uno tiene su versión. Yo hice la primera sin llegar a la bola y llegando a la bola. La primera la hicimos en Córdoba, que le pegué a la mano de un hombre. La bola sale porque era alambre de cuatro metros. Entonces voy a buscarla... ¿Te acordás quién fue Horacio y la sacó? Horacio y la sacó contra Javier y yo. Era la exhibición. Y el hombre en la tribuna, si así me la agarra. Cuando yo estoy acá, entonces yo le pego la mano a propósito. Suave, pero le pego la mano a propósito para que se dé cuenta que hacía seis meses que estábamos buscando hacer esa jugada y que no puede ser que no lo haya hecho. Entonces yo le pego la mano. Esa fue la primera vez sin llegar. Y la primera vez llegando sí fue en Rosario. A mí que me perdonen. Ahora por la puerta salimos todos con las puertas que hay. O sea, acordate que las puertas eran así. Sí, eran chiquititos. O sea, teníamos que salir entrando. Yo me acuerdo del bebé que se rompió la cabeza en Mendoza. O sea, salir por la puerta era una hazaña. ¿Te gusta hoy el padel actual? Yo creo que el espectáculo ha evolucionado mucho y se ha puesto muy interesante. Me hubiera encantado jugar este padel a mí. No es solo este padel. Es este padel por esta paleta, por esta pelota. Y me estaba diciendo el padel profesional. Yo quiero renovación, quiero sangre nueva que los empiece a molestar y que empiece a... Para mí el juego necesita eso, necesita más... No quiero decir odio porque no es esa la palabra, pero que al final termina siendo odio porque todos terminan peleados con todos. O sea, cuando tenés un compañero yo te dejo a vos por malo, vos me dejas a mí por malo y a vos te va a ofender que yo te deje y entonces vas con el siguiente y el otro y todo es un dominó que todos tienen que terminar. Sin embargo, yo los veo demasiado buenos, demasiado amigos. ¿Quién fue el jugador que más te molestaba? Siempre fue Alejandro de las Aires. Después se juntó con Roby y al juntarse con Roby ya... Todavía era más complicado. Bueno, no sé si Alejandro lo reconocerá, pero los dos reconocimos que nos equivocamos y que en algún momento tendríamos que haber jugado juntos, por lo menos en mi caso. Yo creo que hasta por la gente que nos seguía me hubiera parecido como una deslealtad de golpe que iban todos los torneos a apoyarnos, a decir vamos a ganarle, vamos a ganarle y de golpe aparecer juntos, jugando juntos. A mí, si me preguntás internamente, yo para mí la Sagatica no era mejor que yo, pero yo tampoco era mejor que ellos y nos metíamos en una cancha y ellos me ganaban más veces que yo a ellos. Eran dos fenómenos como jugadores y aparte eran sensacionales como pareja. O sea, porque yo puedo poner a dos buenísimos y no puedo jugar. Alguna vez preguntás por qué no siguió el circuito de singles, de padel. Vos sabés que se hizo un circuito de singles en el que estábamos todos felices, primero porque ahí demostrábamos que mi compañero era muy malo y que yo era el bueno, y segundo porque eran los mismos premios pero lo cobrabas vos solo. ¿Qué pasó con ese circuito? Se suspendió. Dos torneos se hicieron. Ah, ¿no lo ganaste vos? Gané los dos yo. Entonces gané los dos yo y se suspendió el circuito. ¿A quién le ganaste? Al bebé, los dos, la final. Todas estas cosas son, yo las estoy diciendo ahora en plan diversión. ¿Por qué a mí no me quería la dirigencia? No sé por qué, yo sería más carismático, no era leal, no era tan sumiso, no sé por qué, pero pasaban estas cosas que eran curiosas. Ahora las increíbles recuperaciones masculinas del torneo de Alicante. ¡Ah! 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 Mundo Padel entrevistó al señor Oscar Cachón y Castro, presidente de la Asociación Argentina de Padel y Ale Lazaíes. Miralo. Estamos acá en Vicente López, en la costa, en La Prida y el Río, con el Master Cup final, donde juegan las ocho mejores parejas de la Argentina, todos chicos jóvenes, y la verdad, la promesa del Padel para el futuro. Bueno, una gran oportunidad de tener en Vicente López la instalación de la cancha de cristal y todo el apoyo logístico que tiene la organización, con algo muy importante, que es el municipio de la ciudad de Vicente López, el intendente que nos apoyó mucho. Bueno, esto fue una iniciativa de Maru Lazaíes, que es el presidente de la Asociación de Jugadores, donde nos pidió que él quería hacer el Master final en Vicente López, un par de años atrás lo había querido hacer acá y no pudo. Y bueno, yo me junté con el Chino Turna, con el secretario de Deporte de Vicente López, con Jorge Macri, el intendente, que les gusta mucho el Padel. Y bueno, le propusimos hacer el Master acá, les gustó la idea y lo hicimos. Una tarea difícil, ¿no? Porque poner la cancha de vidrio en un lugar donde es pasto, donde no está muy nivelado. Pero bueno, realmente quedó todo el predio muy lindo y bueno, y hoy esperemos que con el tiempo nos ayude, se pueda disfrutar y que haya buenos partidos. Todos los que están colaborando en equipo para poder lograr de vuelta parar el Padel en un lugar así público, en un patio de deportes como es toda esta área deportiva que tiene Vicente López. Así que el Padel pueda estar integrado acá, nos hace soñar de vuelta y nos juvenece a todos etapas anteriores. Y todos en equipo creo que podemos lograr volver a mostrar un Padel con otra realidad, con otra posibilidad y con un nivel de técnica de jugadores que ya están viniendo con una nueva generación. A mí siempre me termina hablando el Partido de la Historia. El Partido de la Historia se formó así porque era la única formación posible, porque todo lo demás estábamos peleando con todos. O sea, no es que se decidió qué tenía que hacer. O sea, o se jugaba así o no se jugaba. De hecho jugamos el Partido de la Historia dos reveses juntos contra dos drives juntos. O sea, es una cosa absurda. Pero como ninguna otra formación se podía hacer, se jugó así. Señoras y señores, con ustedes los cuatro mejores jugadores de Padel del mundo, Roby Kattiker. Dotado de un talento natural increíble, es el jugador de los toques inolvidables. Es el jugador espectáculo. Es el ídolo de todos. Con ustedes, el mago Alejandro Sanz. Con ustedes, el doctor Javier Máquirriain. Se lo considera el mejor jugador del mundo, Alejandro Lazaigue. Al final del partido, entra un cabezón así, que era el Vela, con 15 años, 14 años. No sé cuánto tenía, porque cada vez tiene menos el Vela. Porque cuando jugaba conmigo tenía una edad y ahora tiene como tres años menos. Bueno, no sé cómo, no sé cómo hizo, pero bajó de edad. Y entra a robarme la paleta. Y ahí sabes que se la luchó y es final y victoria con Alejandro Sanz y Roberto Dostiker. 6-2, 2-6 y 7-6 en el tiebreak frente a Javier Máquirriain y Alejandro Lazaiguez en el partido de la historia. Guillermo, no tengo prácticamente palabras para describir lo que hemos vivido. Sí, impresionante. Y estuvo años y años caliente conmigo por eso. Estaba enojadísimo conmigo, hasta que al final me lo confesó. Pero lo viste. Le voy a dar la paleta. Que yo terminé el partido, estaba lleno y vino a arrancarme la paleta de la mano. Yo ni me acuerdo, me lo dijo él. Y está, aparece en la fila así. Aparece al final, vas a ver un cabezón que entra ahí y es el pelón. ¿Y se la diste o no? ¿Qué le voy a dar la paleta? Estamos todos locos. Alá, me vino a la paleta ahora. Si no me la da, es la mía ahora. Imposible. No, pero... Qué lindo recuerdo ese, es hermoso. Es parte de la... Bueno, yo no lo sabía. Es un recuerdo que me hizo el partido, no tenía ni idea. Increíble. Es parte, es un partido que es parte de la historia. Sí, totalmente. Nos gustó, nos gustó. Fue una cosa de exhibición de 3.000, casi 4.000 personas en un estadio que podían entrar 3.000. No, muy lindo fue. O sea, son cosas, dentro de la locura que vivimos nosotros en esa época, la verdad que eso tenía, eso tuvo su sitio, por más que no fuera oficial y todo, tuvo su sitio. Sí, por supuesto. Ahora vamos a ver imágenes exclusivas del máster de Vicente López, con entrevista a los campeones y al organizador del evento, el señor Mariano Las Aires. Estamos en el vial costero de Vicente López, en La Prida y el Río, para ser más exactos. Y bueno, hace más o menos tres meses se empezó a hablar de hacer un máster acá final. Por suerte lo pudimos armar en un buen clima, en un, bueno, mucha gente y por suerte las ocho mejores parejas del país. Es para nosotros también un orgullo muy grande poder compartir en este lugar tan particular de Vicente López una final de esta calidad de jugadores. Los jugadores, es lo que te comentaba, quieren jugar, aman jugar. Y es importante, como AJPP, montarles un buen circuito, muy competitivo y que tengan entre 15 y 18 etapas para, en el año, ya eso significa que los vamos a tener motivados, van a entrenar y, bueno, y van a subir el nivel, que es lo que nos pasa muchas veces, como Chingoto, Tello o Dineno, Stupasuk, que se van para el Warpa del Tour. Hay un crack que es Tapia, que la verdad ya son palabras mayores, ya cuando lo ves jugar es increíble. Y bueno, nosotros intentamos seguir estimulando a los jugadores mediante el circuito para que sigan creciendo y se nos vayan. Un año increíble que tuve junto a mi compañero. El último torneo, la verdad, que fue increíble para nosotros. Lo terminamos, no como queríamos, por la lesión de nuestro rival, pero estamos contentos igual porque eso no quita el gran año que tuvimos juntos. Yo, desde mi humilde granito de arena, un poco de experiencia, tener mucho kilometraje dentro de las canchas, por ahí diseñar un poco la estrategia, pero con el potencial que tiene él, a veces te podés salir del libreto, juega fácil, juega lindo, juega excelente. Así que a veces estrategia y a veces improvisación, pero jugando con un monstruo hacia el lado es todo mucho más fácil. Agradecer a todos ellos que hicieron posible esto, que sea un gran torneo, un gran cierre de año. Y bueno, como te dije, esperemos que el padel en la Argentina siga creciendo y vamos a hacer todo lo posible para eso. Quiero felicitar a mi compa, Gustapia. Tuvimos un 2017 mágico, excelente, probablemente tristemente irrepetible, pero bueno, hicimos una linda amistad y lo disfrutamos dentro y fuera de la cancha y coronándolo con el torneo de cierre de año. El aplauso para los actuales campeones del máster, Lucho Solibérez y Agustín Tapia. ¿Qué récord tenés para Bra? El de las ocho puertas. ¿Cómo es eso? ¿Ocho puertas? Reves y drive sacada de acá. Reves y drive sacada de acá. Reves y drive sacada de acá. Reves y drive sacada de allá. Son las ocho puertas. Claro. Pero en campeonato la tengo. Sancho, ¿qué consejo le podés dar a la gente que nos está viendo para mejorar la volea? Voy a dar dos consejos para mí importantísimos y hasta casi obvios, pero que muy poca gente respeta. Primero, voleamos siempre adelante, adelante del cuerpo. Nunca atrás. Boleamos aquí atrás, no tenemos ángulo y aparte tampoco tenemos peso de cuerpo. Siempre estamos ahí para hacer esto y para hacer esto. Tomar la bola bien adelante. Sí, siempre vamos a tener ángulo para toda la pista. Si ves mi pala, llega toda la pista. Claro. Si yo voleo acá, ahí no la puedo jugar. Bien. ¿Vale? Y segundo punto, segunda cosa muy importante, posición en la red. Siempre tenemos que ir lateralmente en base a donde jugamos la pelota. Si nosotros jugamos la pelota ahí, tenemos que estar aquí cubriendo. Pero si la jugamos allá, no nos podemos quedar acá. Tenemos que ir ahí. Bien. Y es más, tenemos que hacer eso, aunque no nos la tiren a nosotros. O sea, siempre tenemos que estar moviéndonos lateralmente. Después vamos a ir para adelante y para atrás, eso puede ser otro día. Hoy no lo explicamos. Pero lateralmente es fundamental. Si no seguimos, y sobre todo cuando no nos la tiran. Porque si no terminamos mal colocados, pues mi compañero hace cualquier cosa. En teoría los profesionales lo que deberían hacer, y que alguna vez incluso se entrena, es el movimiento pendular. O sea, los dos hacen exactamente el mismo movimiento. ¿Por qué? Porque es la forma de cubrir más pistas. O sea, para mí el punto básico de pádel es que hay que achicar la pista nuestra y agrandarla de los rivales. Para mí esa es la básica, junto con no fallar. Y eso se aplica en cualquier nivel. Está bien, pero ¿y entonces qué es lo que tengo que hacer? Optimizar mi colocación en la pista. Por eso siempre tengo que moverme lateralmente. Bueno, Sanchito, gracias por recibirnos acá en este club hermoso. Ya que nos estamos despidiendo, yo no sé si tus seguidores saben que vos no llegaste a jugar el World Padel Tour, pero sí jugaste el Pro Tour, que es el, digamos, que es la criatura de donde nació el World. No es exactamente así, pero el World Tour pasó a reemplazar a... Pero terminá de contarles a la gente por qué lo jugué. ¿Sabes? Bueno, porque fuimos, vinimos, estábamos en Brasil y vinimos a jugar aquí el campeonato, nos di una invitación. Lo jugué por ahí. Jugamos de compañero y ganamos un partido de cuadro, que tampoco... Y nos retiramos. Pará, y cobramos premio. Y cobramos premio. Cobramos premio. Aparte, ese fue tu último partido profesional, ahora que lo pienso. Fue el último partido ganado. ¿Fuiste conmigo? Y el último partido que viene en cuadro fue el tuyo. Ese fue el último partido que gané. Se vienen los mejores puntos de Alicante. Veámoslos. ¡Vamos! ¡Así! 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 ¡Claro! ¡Claro! ¡Vale! ¡Quién me hagas a las dos! ¡Ven que nos vienzana! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ooooh! ¡Gracias! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Abajo! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡A la vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Voy! ¡Voy! ¡Arriba! 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 ¡Los voces! ¡Cuidado! ¡Ine ve la mitad! ¡Los voces! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vamos! 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 y llegamos al final de este programa espero que lo hayan disfrutado y te cuento que para la semana que viene tenemos un programón vamos a ver el histórico desafío del siglo que junta cuatro de los mejores jugadores de la historia en un partido inolvidable también vamos a tener lo mejor del World Pail Tour así que nos vemos la semana que viene con mucho más Mundo Pail Mundo Pail Tour 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 Gracias.